Hoy les voy a enseñar a cómo aplicar seminoxidil de forma correcta. Como primer paso, va a ser enjabonarse bien la cara con un jabón neutro. Creo que el segundo paso va a ser obvio. Después hay que secarse bien la cara. Ahora sí, es hora de aplicar seminoxidil. Yo siempre utilizo solo un mililitro al día y solo me lo aplico una vez al día. Lo primero que hago es empezar con una línea aquí en la barba. Si tú no tienes barba, imagínate una línea que vaya de la patilla hasta la boca. Y lo empiezo a esparcir en toda la mejilla. Así poco a poco. Igual del otro lado. Lo que aquí hago es que vaya en contra del vello para que entre más fácil a la piel. Yo les recomendaría que se rasuren o rebajen la barba. Yo tuve que rebajarla para que haya mejor acceso a mininoxidil a la piel. Como muchos saben, también me lo aplico en las entradas. Y pues sí me ha restaurado gran parte del pelo de esta zona. Todavía no se acaba, pero vamos a ir expresionando poco a poco. Y sigo llenando las zonas con minoxidil, con lo que resta. Y por fin se acabó. Por último, vuelvo a masajear en la zona en que te aplico el minoxidil. Y empiezo a esparcirlo por toda la zona donde me lo apliqué. En la barba y en las entradas. Y eso es todo. Ahora, posiblemente si es tu primera vez, te puede arder la cara. Ya que también tiene alcohol, pero te va a resecar. A mí al menos después de las dos semanas ya no me ardió la cara ni nada. Después de aplicarme minoxidil, el tiempo que lo dejo secar es de cuatro horas. Después de eso me vuelvo a jabonar la cara, me vuelvo a lavar la cara, la seco. Y después de hacer todo eso para el tema de la resequedad, utilizo crema normal para la piel. O también un acondicionador para barba que trata el rostro. Y eso es todo. Gracias por ver el video.